Atención, un momentillo. Tenemos el partido que se jugó entre el palo y el D por B. Ascenso a segunda B. Y hubo palos. Os daréis cuenta del portero. El portero del Deportivo B se llama Marc Martínez. Bien, pues detrás de la portería pasa de todo. Le escupen. En fin, pasa absolutamente de todo. Hay una polémica. No hubo nada ahí, ¿eh? ¿Sí? Eso no es nada. No, no, eso no fue nada. Bueno. Marc Martínez recibió de todo. Agarrón, empurrón, esalivazos. Qué barbaridad. Y ya con el 2-0, pues bueno, ya no sabe si girarse, si tal. Bueno, pues atención. Vamos a imágenes de los compañeros de la televisión gallega. Aranistas, explicando lo ocurrido. Hemos hablado con él, con Marc. Ha visto las imágenes con James Stone en Barcelona y los comenta. Ahí está. El pasado fin de semana, los jugadores del Deportivo B pasaron un auténtico calvario. Se jugaban a ascender a segunda B contra el equipo del Palo, pero perdieron 2-0 y su sueño de subir de categoría se vio truncado. Aunque eso no fue lo peor. Tras sufrir entradas violentas, agresiones de todo tipo y juego brusco, Punto Pelota se ha puesto en contacto con Marc Martínez, el portero del equipo Coruñes y uno de los jugadores que más sufrió en Málaga. Con él, hemos querido revivir todo lo sucedido en ese polémico encuentro. Así reacciona Marc al repasar atentamente las imágenes de las agresiones hacia su equipo y hacia su persona. Y así nos explica cómo vivió personalmente la situación. La verdad que nunca he vivido en mi vida algo parecido. Suficiente tiendes con que no has ascendido y que te vengan a empujarte, a pegarte collejas. Los jugadores de ellos, las agresiones, que para mí hay una expulsión en todo el partido y deberían haber 5 o 6. Escupitajos, me cogían de la camiseta cuando iba a sacar de puerta, cubitos de hielo, la cerveza, lanzamiento de botellas. Pasaban cubitos a 5 céntimos medio. Como tengan un poco de puntería, a lo mejor me abren la cabeza. Fue algo lamentable lo que viví en palo. Algo lamentable no solo por parte de algunos aficionados. Marc incluso nos explica que los jugadores del palo les habían amenazado a través de las redes sociales. Que si nos iban a cortar las piernas, que si les daba igual que estuviesen sancionados 6 meses, que nos iban a matar. Palabras así por Twitter y por Facebook. Situaciones lamentables que Marc recuerda con resignación. Si la federación o quien se encarga de eso no actúa, pues la verdad que solo lamentarse. Es una pena que entre esta división, un playo pase esto y más lamentable va a ser que este equipo esté en la segunda B después de todo lo que ha pasado. Tras todo lo vivido, a los jugadores del Deportivo B solo les queda un deseo. Pelear porque no vuelvan a pasar cosas así, que no se tenga que hablar cosas extra deportivas y de cosas que realmente hacen daño a esto que tanto nos gusta que es el fútbol. ¿Por qué? Pues ahí está, la historia es terrible.